Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida. Hoy vamos a trabajar un proyecto con técnica de acuarelado. A continuación, la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos un retablo tamaño deseado y que he hecho previamente, lo hemos pintado completamente de blanco. Vamos a trabajar con pinturas, podemos trabajar con acrílicos, podemos trabajar con óleos o podemos trabajar con traslucios. En este caso voy a trabajar con traslucio. Lo hemos colocado acá en una paleta de colores de diferentes colorcitos. Hemos hecho acá nuestro previo de colocar las pinturas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar, como es una técnica de acuarelado, quiere decir que la pintura es muy aguada. Entonces vamos a agregar un poco de agua a la pintura. Entonces la idea es que me quede clarita la pintura. Entonces voy a colocar y voy a mezclar muy bien a este término. Todos los colores deben quedar al mismo término. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 C Sur, número 7416, diagonal al Liceo Zamario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. También nos pueden seguir por YouTube en Hogar TV Channel. Allí pueden mirar todos estos proyectos, pueden opinar para que se enteren de todo lo que se está dictando en nuestra academia. Entonces así vamos a hacer con cada uno de los colores y voy a escoger el paisaje que yo quiera. Acá voy a hacer un paisaje a imaginación. Puedo también calcar el diseño. En este caso lo vamos a hacer directo. Entonces aquí voy a utilizar el color azul, que es mi base, para trabajar el cielo. Bueno, podemos hacer diferentes proyectos, no solamente paisajes, podemos hacer flores, lo que yo quiera. Entonces voy a empezar con el cielo. Vamos a hacerlo con un pincel plano para que nos quede mucho más fácil, de cerda suave. La idea es coger poquita pintura y voy a empezar a trabajar el diseño de esta manera. Puedo ayudarme también con agüita, si veo que la pintura está muy espesa. Entonces es un diseño muy fácil, muy rápido y todos lo podemos hacer. Voy a pintar otra vez con el azul. Entonces a la vez, como voy a llevar acá agua, también voy a hacer un laguito. Entonces también voy a reflejar lo que está en el cielo. Entonces puedo hacer diseño, diseño. En este caso estoy haciendo acá un diseño. Porque cuando él seque, entonces me va a dar directamente como si fueran las nubes, todo lo que es el paisaje. Entonces lo hago muy suelta. Pueden ir unos colores más fuertes que otros. Y le voy a colocar un poquito de naranja. Por acá, como un atardecer. Un poquito. Con diseño. Movimiento de pincel, movimiento de pincel. Son técnicas muy fáciles. Acá. Me voy entonces con el agua. Entonces humedezco, seco un poquito el pincel y como nuestra pintura está aguada, entonces me voy acá y voy a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que la técnica se llama acuarelado. Mira, entonces vamos y hacemos diseño. En la academia se encuentran gran variedad de proyectos. Allí tenemos diferentes cursos. Tenemos lo que es pintura en tela, pirograbado, foamy, country, técnicas mixtas, decoración de botellas. Tenemos lo que son portales, cascadas. Tenemos todo lo que es muñecos en movimiento ahorita para nuestros pesebres. Desde ya estamos trabajando navideños. Siempre mantenemos exposiciones permanentes para que ustedes se acerquen y nos visiten y se den cuenta la gran variedad de cursos que hay en la academia. Entonces hago el mismo movimiento, el mismo que estaba arriba en el cielo. Ya lo tenemos aquí. Vamos a dar un poquito de blanco por este lado y vamos a dar un poquito de negro. Recuerden que la pintura es bien líquida. Y coloco, coloco, diseño. Sin miedo, es sin miedo. Acá ya tenemos que perder el miedo a trabajar con nuestras pinturas. Ellas se dejan trabajar muy fácil. Todas estas pinturas las pueden encontrar en la academia. Bueno, ya dejamos por este momento acá lo que es el agua. Vamos a trabajar lo que va a ser el paisaje en sí. Entonces aquí vamos a trabajar con un pincel lengua de gato y voy a empezar a diseñar. Vamos a hacer lo que van a ser árboles. Entonces voy a colocar un poquito de negro, lo mismo con un pincel liner, humedezco, giro y me voy a hacer lo que va a ser el árbol. Entonces acá voy a hacer, suelta, suelta. Es muy fácil. A ver, hago diseño. Recuerden que también podemos hacer árboles, podemos hacer flores, paisajes. Todo lo que nosotros queramos trabajar con esta técnica. No solamente podemos trabajar en retablos, también lo podemos hacer en las botellas. Lo podemos hacer en helicopor. Lo podemos trabajar también. Mira, entonces ya tengo, también lo podemos trabajar en lo que es cartón. Hay diferentes proyectos donde se pueden realizar. Ya lo tenemos de esta manera. Cuando ya tengo acá los árboles, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar lo que es el fondo, que va a ser un paisaje, acá como las montañas, todo lo que va a ser follaje. También lo voy a hacer de forma aguada. Entonces coloco acá y me voy con un verde oscuro y vamos a trabajar acá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? El mismo pincelito, mira, de forma suave. Estamos trabajando con un pincel lengua de gato. Recuerden que estos proyectos, todas estas ideas, ustedes las pueden mirar por Hogar TV Charnel en YouTube. Y también nos pueden seguir en YouTube, también como Sabiduría Compartida Manualidades. Allí encuentran también diferentes videos, diferentes técnicas. Entonces voy trabajando lo que es fondos, fondos, todo acá, muy suave. Recuerden, no he lavado el pincel. Lo estoy haciendo directo, acá estoy combinando color. Entonces estoy aplicando lo que es un verde oscuro. Lo puedo hacer con un verde claro o con un amarillo. Y voy pintando. Con ellas también podemos hacer tarjetas. O sea, las tarjetas quedan preciosas. Podemos trabajar sobre pergamino, sobre papel seda. Entonces es trabajar fondos, fondos. Lo que hemos dicho en algunos programas anteriores, que todo lo que está lejos se nos ve mucho más claro, ¿no? Entonces de esa misma forma estamos trabajando acá. Vamos a trabajar distancias. Que se nos vea mucho más lindo. Coloco. Todo es poncear. Ponceo. Aquí. Me voy acá con un poquito de naranja. Acá ya como está más cerca el paisaje, pues entonces voy a empezar a hacer como una especie de flores que tengo cerca. Entonces ponceo. Y ya doy un color más fuertecito. Lo puedo hacer con rojos, lo puedo hacer con azules, como quiera. La idea es soltar la manito, perder el miedo. Aquí. Es como yo quiera trabajar el paisaje, la forma, el diseño que yo quiera. Lo voy acá. Y acá voy a hacer otro aguadito. Lo voy a hacer ya no ponceado, sino lo voy a hacer como hice el cielo. Aguado. Muevo el pincel. Muy suave. Estos proyectos los pueden hacer todas las personas, los niños, los adultos. En la academia mantenemos diferentes técnicas y todos aquellos que quieran asistir y mirar nuestras exposiciones permanentes, allí bienvenidos para darles información de cada uno de los cursos que se editan allí. Bueno, ya tengo acá lo que es la orilla del lago y la orilla de mi paisaje. Voy a sembrar una flor. Vamos a hacer una azulita por acá, por aquí y una por acá. Lo tenemos de esta manera. Nos vamos nuevamente hacia el agua. Voy a colocar un poquito de blanco y un poquito de verde. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a empezar a reflejar lo que está atrás. Coloco y reflejo. Acá a la orilla. Entonces, limpio el pincel. Como la pintura está aguada, entonces, ¿qué voy a hacer? Un arrastre hacia abajo. No lo voy a hacer horizontal, sino hacia abajo. Entonces, arrastro, arrastro. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Está reflejando automáticamente lo que está atrás. Son técnicas muy fáciles. Recuerden que estos videos los pueden ver por Hogar TV Channel. Allí se pueden enterar de todos los paso a paso de cada una de las técnicas que enseñamos acá. Entonces, aquí y arrastro, 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 arrastro. Como acá tiene verdes, pues, debo arrastrar con un poquito de verde. Entonces, estoy reflejando lo que es cielo y a la vez estoy reflejando lo que es el follaje. Entonces, arrastro y reflejo. Cuando ya lo tengo así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar los árboles. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, nuevamente, la pintura está bastante delgada y voy a empezar a trabajar el follaje. Lo voy a hacer nuevamente con el pincel lengua de gato y ponceo. Mira, ya se empieza a ver el arbolito muy lindo. Son técnicas muy fáciles y rápidas. Recuerden que en la academia ustedes nos pueden visitar y allá aprenden diferentes formas de trabajar. Tanto sus pinceles como sus pinturas, sus retablos o botellas. Hay varias técnicas. Entonces, me voy acá con este arbolito. Voy a colocar lo mismo, un poquito de verde. Ponceo. Muy, 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 muy suelta. Y vamos a empezar a darle mucho más iluminación a los árboles. Vamos a dejar estos que se ven. A este que está lejito lo voy a hacer un poquito más claro. Le colocamos un poquito de blanco a un ladito. Mira. Y lo voy aclarando. Este que está más cerca, entonces le voy a dar mayor iluminación. Vamos a colocar un naranja. Ponceo. El pincel solito trabaja. Mira. Coloco. Me voy a este que está más cerca. Lo mismo. Voy a empezar a poncear. Ponceo. 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 Colocamos. Mira. Es la misma técnica repitiendo el proceso. Me voy acá. Voy a finalizarlo aquí. Coloco. Vamos a bajarnos un poquito más. Listo. Acá. Voy a hacer un paisaje, un arbolito acá, más pequeño. Lo mismo, ponceo. Ponceo. Como si estuviera acá delante de este otro. Ustedes no se tienen acá que preocupar porque tiene que ser un diseño exacto. No. Es algo, una pintura muy suelta, muy hermosa. Entonces, aquí vamos a hacer iluminación en cada uno de los palitos. Lo voy a hacer con blanco y voy a hacerlo a un lado. Entonces, a un lado del negro. Voy a hacer que la luz me entre por el lado izquierdo. Entonces, coloco, coloco. Y empiezo a resaltar cada palito. Aquí ya lo estoy haciendo con el acrílico directo, con un pincel liner o número uno. Y voy a empezar a delinear un poquito el árbol. Para dar iluminación. Ya lo tengo acá. Vamos a hacerle lo mismo a los que están acá lejos. Giro acá mi proyecto. ¿Por qué lo tengo que girar? Porque aún la pintura está húmeda. Entonces, si coloco la manito, pues lo voy a manchar. Entonces, vamos a darle por acá un poquito de luz. Un poco. Lo mismo acá. Coloco el dedito. Arrastro. Y vamos a darle fondo al árbol. Entonces, fondo. 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 Listo. Vamos a hacer acá una bella gaviota. Y así podemos finalizar nuestro proyecto. Entonces, acá vamos a trabajar la gaviota. Entonces, colocamos un pincel delgado. Coloco y arrastro. Acá nuevamente voy a hacer la otra partecita. Coloco y arrastro. Recuerden que nos pueden seguir por Hogar TV Channel. Allí encontrarán cada uno de estos videos para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Y se pueden dirigir a nuestra academia, que estamos ubicados en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa, Kenney. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Acá. Vamos, hacemos la gaviota. Vamos a hacer la puntica de la cabecita, ya mira. Y de esta forma hemos finalizado nuestro proyecto con técnica de acuarela. Voy a girar el proyecto para que ustedes lo vean. Cómo se ve ya de esta manera. Aquí tenemos el cuadro ya finalizado, pero vamos a colocarle un marco para que se nos vea mucho más lindo. Entonces, acá tengo un marco con mi corriente. De hecho, solamente lo que he hecho es lijarlo y lo vamos a colocar acá. Entonces, de esta manera podemos trabajar nuestro cuadro. Se nos va a ver mucho más bonito. Acá en la parte de atrás, ¿qué le vamos a hacer? Podemos colocarlo, lo podemos pegar con silicona fría y podemos encintar. Ustedes ya lo van a hacer con calma. Colocamos silicona fría y encintamos el cuadro para nosotros mismos empezar a trabajar lo que es un marco. Entonces, lo dejamos aquí. Ustedes lo van a encintar completamente, que nos quede bien. Podemos hacer dos pasadas de cinta y ya. Y acá nos queda nuestro cuadro de esta manera. Entonces, espero que les haya gustado nuestro proyecto. Que nos sigan por Hogar TV Channel y que nos visiten en nuestra academia, en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timiza, Kenneth. Muchas gracias.